El tiempo se ha cumplido El tiempo se ha cumplido Todos quieren marcharse ahora con el Señor Pero el tiempo se ha cumplido Cristo está aquí Pero el tiempo se ha cumplido Cristo no está aquí Aleluya Al Redentor Aleluya Pero el tiempo se ha cumplido Cristo no está aquí Aleluya Al Redentor Aleluya No hay más dolor No hay dolor Los pastores y los hermanos Los buscan ¿Dónde están? ¿Dónde están? Se dan cuenta Que Cristo Vino ya Pero el tiempo se ha cumplido Cristo no está aquí El tiempo se ha cumplido El tiempo se ha cumplido Cristo no está aquí Aleluya Aleluya Al Redentor Aleluya Aleluya No hay más dolor Aleluya Aleluya ¡Aleluya! ¡No hay mal dolor! ¡Aleluya al Redentor! ¡Aleluya! ¡No hay mal dolor!